¿Qué de malo tiene lavado de dinero? No le estoy haciendo daño a nadie. ¡En serio! Eso es lo que tú crees. Pero ¿sabes qué está detrás de todo dinero fácil? El sufrimiento de seres humanos. ¿Escuchaste la desaparición de bebés, niños, niñas, adolescentes y personas de todas las edades? Muchos son secuestrados por estos grupos delincuenciales y son obligados a realizar tareas que no quieren. Como por ejemplo, trabajos duros sin paga, una nueva forma de esclavitud. E incluso la prostitución no solo de personas mayores, sino también de los más pequeños. El dinero obtenido por este tipo de delitos es encubierto. Le dan la apariencia legal a través de compra de vehículos, bienes y otros. O sea, lavan su dinero. Ahora, ¿de verdad crees que no le haces daño a nadie? No te conviertas en cómplice. El tráfico de personas es un crimen. Luchar contra el lavado de dinero es tarea de todos.